DJ Luz Amaya El pueblo ven, se reía, se reía y se burlaba Pero hay David, que el gigante, que el gigante derrotó Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen los alaños Dicen los alaños Dicen los alaños Y aquí la tierra la andaba Que el pueblo ven, se paga De veras como David, ya el gigante derrotaba Pero es que hay David, que en uno confiaba Y sabía que el señor con él Estaba Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra, que la voz tapa de rival Y que no hacía de mí, ni tampoco fue la piedra Pues el Espíritu Santo que ahí la dirigía ella Dicen que hay un niño que ha vencido a un gigante Dicen que con una piedra... 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 Dicen que con una piedra...